María Teresa Campos rompe su silencio en un comunicado y anuncia acciones legales. María Teresa Campos ha emitido un contundente comunicado sobre las especulaciones que se están dando sobre su supuesta ruina económica. Este miércoles 14 de octubre María Teresa Campos ha lanzado un comunicado que dará mucho de qué hablar. Justo en la semana en la que su polémica con Jorge Javier por su polémica entrevista en Sábado de Luz, la Grande de las Campos ha decidido publicar un comunicado donde desmiente las informaciones que se han dicho sobre ella. Sin embargo, el comunicado no tiene nada que ver con lo que sucedió en el programa de Telecinco. En él hace referencia a su supuesta ruina económica y a sus deudas millonarias. En fecha 14 de octubre del corriente se ha procedido a publicar un artículo en el que hace referencia a mi persona bajo el titular, Teresa Campos, desesperada por las deudas, haciendo a las reclamas 700.000 euros. En el texto de este artículo se vierte informaciones incompletas con manifestaciones que no son ciertas. Entre ellas, mi vivienda está agravada con dos hipotecas por importe de más de un millón de euros. Se está vulnerando mi derecho al honor y a la imagen. Empieza. En él también advierte a los medios de comunicación sobre las consecuencias que puede tener las informaciones que publican. Emito el presente comunicado para evitar que se produzcan mayores perjuicios a mi persona. Que se derivan responsabilidades para otros medios de comunicación que al reproducir el contenido del referido artículo podrían también vulnerar mis derechos. Asimismo, informa que en emprender acciones legales les informo que hago expresa reserva de derecho a ejercer las acciones legales que puedan derivarse de los referidos hechos. Los colaboradores de Sálvame se pronuncian. A mí me ha escrito un mensaje María Teresa Campos y ella me dice que se publican falsedades. Así lo ha expresado Jorge Javier en Sálvame. Por su lado, Belén Esteban ha expresado que es cierto que la matriarca de las campos tenga problemas con la hacienda. María Teresa tiene un problema con la hacienda. Aún así, aclara, es una situación que está recurrida. La princesa del pueblo añadía, hipoteca no tiene, no tiene ninguna hipoteca de la casa. La información no me viene por las campos. Que quede claro. Según ha explicado la colaboradora, Teresa no ha recurrido a prestamistas para hacer frente a su situación económica. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!